Vamos a ver rápidamente los factores de riesgo para desarrollar síndrome de estrés respiratorio neonatal. Entonces, esto va a ser formación de membrana y alina en los neonatos y clásicamente se va a dar por una deficiencia de la producción de surfactante. Entonces, ¿por qué el paciente o el B puede tener deficiente surfactante? Esto es, o porque el paciente sea prematuro, la producción surfactante más o menos empieza a las 35 semanas o ahí se alcanzan niveles suficientemente buenos para que tamicen el albiolo. Entonces, prematuridad, o sea, antes de las 35 semanas de gestación, o que la madre tenga diabetes, diabetes mellitus, porque si la madre tiene diabetes mellitus, en parte pues va a tener deficiencia de insulina. Tiene aumento de insulina, tiene aumento de insulina. Y el aumento de insulina disminuye la producción de surfactante. Si la madre tiene diabetes mellitus, digamos tipo 2, como tiene aumentada la glucosa, la madre compensa tratando de producir más insulina. Y si hay más insulina en la sangre de la madre, la insulina puede cruzar la placenta y va a llegar al feto y el feto pues produce menos surfactante. Y la otra es que el parto haya nacido por cesárea. Por cesárea. Porque la cesárea pues es mucho más fácil, o sea, nada más abrimos a la paciente y sacamos al bebé. Si el bebé tiene que hacer parto normal, entonces tiene que pasar por el canal vaginal. Y el canal vaginal pues está apretado. Y obviamente el que el bebé tenga que pasar por ahí, todas las posiciones que tiene que tomar el bebé para pasar por el canal vaginal, es un estrés, digamos, se comprió el bebé y eso hace un estrés en el bebé. Y ese estrés del bebé hace que se liberen glucocorticoides. Entonces, el simple hecho de que el bebé esté pasando por el canal vaginal, se comprime y hace que se liberen glucocorticoides. Y los glucocorticoides aumentan la producción de surfactante. Si el paciente nace por cesárea, ya no tiene ese estrés inducido por la compresión. Ya no se comprime porque ya lo va a pasar por el parto vaginal. Y si no pasa por el parto vaginal, si sale por cesárea, ya no tiene tanta producción de glucocorticoides. Entonces, vamos a tener menos producción de surfactante. Factores de riesgo para desarrollar síndrome de estrés respiratorio no natal es prematuridad, que la madre tenga diabetes mellitus o que el parto sea por cesárea. Nos vemos en el siguiente video.